de la ciudad de la ciudad de Entrega alegría, fiesta y diversión, el ayuntamiento de Tisco Cup, que preside el presidente municipal, Fabián Rivera Frías, festejó a todas las madres del municipio y sus comisarías a través de los festivales en conmemorativo día de las madres, que como show de payasos, rifas de regalos, así como una pequeña merienda, el primer edil expresó sus felicitaciones a todas las madres de familia del municipio por su día, ya que son el pilar de la sociedad y de cada familia. Es así como el compromiso que ha cumplido el presidente municipal de Tisco Cup al festejar a las madres en su día.